Hola, mi nombre es Felipe Díaz Muchimosa, te voy a decir algo, el 24, el 27, se estrenó Y ese canal, se trata de niños, tienen un garante y un recreto, uno de los días, y estos dos niños son yo y mi primo Moncet Bueno, que ya saben que Moncet, el que va a dar pipa en este y va a guisa Venga, bye